El Movimiento Alianza de Pastores Cristianos este fin de semana estará llevando a cabo una serie de actividades religiosas, entre ellas campañas evangelísticas, seminarios cristianos con el propósito de llamar a la población a incluirse a un diálogo de paz cristiano. Esta actividad se realiza a partir de este viernes en la iglesia de Batalhola Norte. Creo que si la actividad consiste más que todo son campañas evangelísticas, seminarios cristianos, esto es con el propósito de llamar a la sociedad a incluirse en un diálogo de paz cristiana, de amor cristiano, amor fraternal, de bendiciones, dando gracias al Señor por todos los logros que en este año 2023 hemos vivido y dándole gracias a Dios por lo que vendrá. Sabemos que este año, el 2024, es la sobreabundancia y dándole la gracia por toda la sabiduría que el Señor ha dado. Eso va a ser en el parque aquí de Batalhola Norte, en el Parque Central de Batalhola Norte se va a dar esta campaña evangelística. Los seminarios se van a dar también aquí mismo en Batalhola Norte, en la iglesia incomodible para pastores y líderes con el propósito también de influir más en la vida cristiana y en la sociedad de todo el pueblo nicaragüense. Va a ser a partir de las 5 de la tarde y estamos convocando a todos los líderes, a todos los pastores del movimiento de la Sanación de Pastores Cristianos, de tomar dominación y pastores unidos por Nicaragua. Agregó que las actividades se van a extender todo el fin de semana y la importancia de la participación de las personas. Todas las personas, de hecho lo vamos a perifonear hoy en todo el sector de Batalhola y sus alrededores va a ser perifoneado. Lo estamos pasando a las redes sociales también para invitar a la comunidad a ser parte de este proyecto. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. 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 Gracias.